Hola, buenas tardes, somos David, Cristian, Newell. Bueno, en la actualidad, como todos saben, hay un gran desperdicio de desechos plásticos, principalmente en el ámbito cotidiano, en la agroindustria, en las industrias. Esos desechos muchas veces quedan estancados en lugares porque no se reutilizan y contaminan el medio ambiente. Además, como todos saben, las impresoras 3D han pegado un boom muy grande en lo que es la cultura. Se utilizan tanto en el ámbito educativo, muchas escuelas tienen impresoras 3D, se utiliza también mucho en la salud, en la parte de la salud, diseñando prótesis, como también diseñando objetos, diseñadores lo utilizan para diseñar objetos. Nosotros encontramos una solución, fusionando esos dos problemas, encontramos una solución que es reciclar ese material que no se utiliza para otra cosa. Para eso utilizaríamos, crearíamos una máquina, un artefacto, que funde el metal, convirtiéndolo en filamento para impresiones 3D. Joshua Pierce, un ingeniero académico de Michigan, Tech, dijo, reciclar para sustentos 3D emplea mucho menos energía, a menudo, mucho menos que reciclar de forma convencional esas botellas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que reciclar para insumos en 3D tiene mucho menos consumo, incluso que en la fabricación. Hoy por hoy nosotros tendríamos, la competencia principal que tenemos viene de afuera. Hoy los insumos escasean muchísimo en lo que es Argentina, porque la mayoría es importado. Y el problema que hay es el tema del dólar. Incluso hoy no se están consiguiendo. Hay solamente tres empresas en Argentina que se dedican a vender esos insumos, pero esas empresas no alcanzan a cubrir toda la demanda del país. Además, bueno, está el problema de que si yo solicito hoy por hoy un insumo en 3D, me llega acá a 10 días, no cuento, no lo tengo enseguida. Nosotros solucionaríamos ese problema y además avataríamos mucho el precio de estos productos, porque al usar materia reciclada, la materia prima principal sería gratis. Otra de las ventajas que tenemos es, como nos dijo una persona que está acá, yo sinceramente les pagaría para que ustedes se lleven los desechos que yo tengo en el patio. Yo les pagaría para que ustedes se lleven mis desechos que tengo acá en el patio, porque no me los puedo deshacer. Entonces, cubrimos dos necesidades muy grandes que hay acá. Y además, el auge de las impresoras 3D va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo mucho. Acá, sin darnos cuenta, nosotros ya cumplimos cinco impresoras, sin conocerlos nosotros, cinco impresoras 3D. Y aumentar también un poco lo que es tecnología en el ámbito de la PAMPA, y que se incentive más en las escuelas también, porque muchas veces no contar con los materiales o con los recursos es como que desanima esos incentivos.